Vamos a presentarles el Mitsubishi Evo 10, es un vehículo deportivo diseñado bajo todo el modelo de Mitsubishi probado en los Paris Dakar, los Rallys, este es un vehículo que tiene muchas cualidades. A lo interno del vehículo se nos presenta un panel de control donde el va a indicar todas las opciones que tiene como temperatura marcador de combustible, adicionalmente tiene un sistema indicador de control de mantenimiento, todos los sistemas están chequeados por computadoras el cual si en algún momento necesita diagnóstico o hay algún sistema que no está trabajando correctamente lo va a indicar por medio de una luz de chequeamiento. Para que el sistema sea realizado en el concesionario Mitsubishi Motor, cuenta con aire acondicionado, un aire acondicionado para el autocorrio, los asientos son bastante confortables, con buen espacio y una segunda línea de asientos donde se presenta siempre para 4 o 5 pasajeros si se requiera sin ningún problema. La parábola es una parábola es una parábola de cambios corta, la cual es de forma deportiva donde la trayectoria para hacer el cambio es muy corta, bastante moderna por cierto, luego en este sistema de transmisión que palanca cambios de 5 velocidades y lo vamos a ver en lo que es el motor, propiamente es un motor de 2000 centímetros cúbicos con 296 caballos de fuerza, con un torque de 422 centímetros, lo que nos presenta es un torque bastante alto, la capacidad que tiene este motor para recuperarse cuando baja las velocidades es muy alta, gracias a este torque que presenta y a la vez con una potencia bastante alta, está desarrollada por medio de un turbo intercooler que presenta el motor con un sistema MIBEL que es un sistema de sincronización valvular para darle mejores prestaciones al motor, hacer un motor más económico en el cual puede obtener mayor potencia debido a este sistema MIBEL que es exclusivo Mitsubishi. En el motor también contamos con un turbo intercooler, el intercooler viene ubicado en la parte inferior del vehículo para un mejor vendimiento, un turbo probado bastante en lo que es la parte de competición, donde él desarrolla y puede alcanzar hasta 22 libras de presión, luego tenemos un sistema de frenos de bebo de 4 pistones adelante, donde está capacitado para bajar las velocidades en un rango corto de tiempo, el cual nos presenta mucha seguridad en cuanto a él. Adicionalmente a esto, el vehículo tiene un sistema de carrocería BIF, el cual si en algún momento tiene un impacto, sea frontal, sea lateral, toda la fuerza de impacto se va a desplazar por la parte superior del vehículo, el cual permite que la cabina no se deforme y las puertas no se vayan a trabar, esto es por seguridad en la parte de lo que es la seguridad del conductor y sus ocupantes. El vehículo Mitsubishi Evo 10 es un vehículo diseñado para la persona que le gusta la velocidad, que le gusta la alta adrenalina, la cual tiene toda una potencia bastante alta para satisfacer esas necesidades de este tipo de personas. Adicionalmente una persona para un manejo de ciudad, urbano o simplemente para tener como su modelo deportivo, se presenta bastante bien, ya que está diseñado para cualquier tipo de manejo, sea en ciudad, sea carretera abierta, para el tipo de persona joven, persona ejecutiva, es un diseño bastante apropiado para cualquier tipo de conexión.